Informe Especial Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención, 10 de la mañana con 17 minutos Interrumpimos programación para darle a conocer informe especial Mucha atención El Instituto Nacional Penitenciario comunica La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario A la Comunidad Nacional e Internacional informa Uno, que el día de hoy se registró un conato de riña Entre personas privadas de libertad del Centro Penitenciario del Porvenir Atlántida En el cual no se reportaron personas heridas ni fallecidas Dos, que ante el intento de riña se activaron los equipos de respuesta inmediata Tomando el control de la situación Y evitando que los internos se provocaran daños físicos entre ellos mismos Tres, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario Reitera su compromiso de estabilizar el sistema nacional penitenciario Mantener el orden y control de los establecimientos Y adoptar todos los mecanismos necesarios para salvaguardar La integridad física de la población penitenciaria Respetando sus derechos humanos Y actuando en el marco de la legalidad Este comunicado es por parte del Instituto Nacional Penitenciario Y le damos lectura Para que todos los parientes que tienen privados de libertad En este centro penal del Porvenir en Atlántida Se enteren y queden tranquilos que allí la situación está normal Cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos Les invitamos a que continúen en sintonía de HCH Televisión Digital Su programa Denuncias Adelante Gustavo Ramos Gracias